Y la vida es Macarena, que también es de Sevilla Y tiene además Sevilla, un tesoro a cada día La girada y las campanas, la esperanza de Triana Que también es de Sevilla Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener Tiene la gloria en sus manos Que también es de Sevilla Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla Que solo tiene Sevilla, un papel de pantalilla Que te tomas una caña, y te acabas con la caña Si lo bebes en Sevilla Y tiene además Sevilla, para gloria y maravilla Verás que hay un murillo, los pintores que dan brillo Al plazón de mi Sevilla Al plazón de mi Sevilla Y presume por tener dos velos Con la gracia y maravilla Con la gracia y el sabor Muerto como nadie es de Sevilla Que también es de Sevilla Y tiene además Sevilla, sin ninguna campanilla Una torre, una torre, una torre que hicieron los moros Y en el alma de Sevilla Y en el alma de Sevilla, donde hablaron del amor Las poetas ha cerrado, vengan y maravilla Y en el alma de Sevilla, con la gracia y maravilla Y en el alma de Sevilla, con la gracia y maravilla Y en el alma de Sevilla, con la gracia y maravilla y ahora junto a tu río y ahora la verdad la vida está en tu río